Paúl, me lo recuerdo Paúl, me lo recuerdo Aquí sobre la hierba, debajo de las froncas de inmensos capolíes, reglínate mi tierra yo quiero que tú sientas el pecho o los latidos yo quiero que tú sientas la fiebre de mis pies Paúl, me lo recuerdo Yo quiero que atraviesen las amas luminarias las dejanse blindarse mi nostalgia tronco yo anhelo que me escuchen, lo que confiarte de vos las aulas de la noche, los astros y tu Dios Paúl, me lo recuerdo